Mario es un personaje muy entrañable en los videojuegos, parte de la infancia de muchos, y con la salida de esta película, que fue una gran adaptación, que nos hace recordar aquellos juegos que se estrenaron hace mucho tiempo y aún en la actualidad, nos siguen dejando buenos momentos, manteniendo el anhelo de volver a casa y superar un nivel más. Es por ello que en esta oportunidad, a modo de homenaje, traemos esta película del año 2023 producida por Illumination Studios. Así que el día de hoy resumiremos Super Mario Bros. la película. Esta historia inicia con una nave sobrevolando un reino de hielo, que es atacado por un gran ejército de Koopas. Ante ustedes, el rey de los Koopas. Así se nos presenta al magnate y despiadado Bowser, quien exige que se abran las puertas del reino, de donde sale una completa legión de pingüinitos que atacan a este rey perverso, pero sin lograr hacerle ningún daño. Por lo que un Koopa hechicero rápidamente los reduce, mientras que Bowser destruye el castillo de hielo. Con la finalidad de encontrar la superestrella, con la que Bowser será invencible. ¡Por Dios, no! Ya en el mundo real conocemos a los Super Mario Bros. ¡Soy yo, Mario! ¡Ya lo hice! Quienes invirtieron todos sus ahorros en hacer un comercial para su plomería. Pero este sujeto llamado Spike se mofa de ello, ya que antes trabajaban para él, pero ahora se independizaron y tienen su propia compañía. Dejando la envidia de lado, Luigi y Mario reciben una llamada de trabajo, por lo que acuden rápidamente, pero justo su movilidad no funciona, por lo que tienen que recorrer las calles a puro pie. Demostrando que Mario es el más ágil, a pesar de que está un poquito gordito. ¡No soy gordo, que soy fuertecito! Así logran llegar a la casa de unas personas muy acaudaladas, para iniciar con su trabajo. Pero Luigi pisa un hueso de un perro, lo cual lo pone muy ardido. Pero igual inician con su trabajo, reparando las fugas y los grifos. Pero al finalizar, son acorralados por este perro. Donde por poco y se mata, pero los hermanos Mario logran atraparlo en el último momento. Así terminan el trabajo, dejando el baño hecho un desastre. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Por lo que todo bajoneados, regresan a casa para la cena, donde sus familiares pues se burlan de la decisión que tomaron. E incluso el padre de Mario no apoya a sus hijos con esta decisión, y le menciona a Mario que está hundiendo a su hermano. Pero Luigi desmiente esto y reconforta a su hermano, cuando de pronto en las noticias, se informa de una inundación en Brooklyn. Por lo que los hermanos Mario acuden al lugar para buscar alguna solución, encontrando una válvula reguladora. Cuando Mario intenta alcanzarla, este cae junto a Luigi e impactan contra una pared, descubriendo un lugar que lleva abandonado por muchos tiempos, encontrando la mítica tubería verde de los juegos. Esta tubería que se traga a Luigi y posteriormente a Mario, llevándolos a una especie de vórtice, donde los hermanos logran sujetarse. Mario intenta calmar a Luigi, pero al final son separados por el mismo vórtice. ¡Ah, carajo! Y Mario afortunadamente termina en el reino champiñón. Nadie se esperaba esto. Es aquí donde conocemos a Toad, un honguito muy tierno. A quien Mario le menciona que perdió a su hermano, justo en una tierra de lava, y Toad le responde que es el reino de Bowser. Así que lo lleva con la princesa, porque ella tal vez pueda ayudarlo, entrando así a la tierra de los champiñones, donde parece que la gravedad no funciona. Y claro, es porque se tiene que parecer al juego, porque la película está basada en un videojuego, entonces yo me hago preguntas muy tontas y... Creo que mejor continuemos. Mario se fascina con este mundo, y más con las tuberías super mágicas. ¡Mientras tanto! Por otro lado, Luigi despierta en un bosque muy tenebroso, donde es encontrado por un Koopa Huesitos, que intenta perseguirlo y atraparlo, pero no es el único, ya que aparecen muchos más, así que Luigi se refugia en un castillo abandonado. Pero aquí se encuentran otras criaturitas, que logran capturar a Luigi. ¡Tengo miedo! Volviendo con Mario, este por fin logra llegar al castillo de la princesa. ¡Hola! Tengo que ver a la princesa. Pero los guardias le impiden el ingreso, por lo que Todd intenta distraerlos para que Mario pueda entrar al castillo, pero al final es perseguido. Al mismo tiempo, los honguitos están planeando qué hacer en contra de Bowser, y es ahí donde conocemos a la princesa Peach. No se preocupen, voy a ir a convencer al rey de los Kong para que nos apoye. Todos aprueban el plan de Peach, aunque será un poco difícil, y en el momento de su salida, aparece Mario, así se da el encuentro entre la princesa y el fontanero, quien es alcanzado por los guardias, pero la princesa lo defiende, y menciona algo sobre su estatura. Porque eres muy, pero muy, ¡se perro! A pesar de esto, Mario le pide de que le ayude a salvar a su hermano, por lo que Peach lo lleva a un campo de entrenamiento, y una estructura se convierte en un nivel del juego, que Peach fácilmente logra superar, mencionándole a Mario de que si logra conseguir este nivel, ella dejará que lo acompañe. Así que le da un potenciador a Mario, que se trata del honguito que hace crecer a nuestro protagonista. Es así como Mario inicia el circuito, pero es abatido por todos los obstáculos, hasta que Mario toma sus pantalones, se traga el hongo, y empieza nuevamente este circuito, pero esta vez está más emperradísimo que nunca, superando todos los obstáculos con facilidad, hasta que está a punto de conseguirlo, pero aún así la princesa ve su valía y permite que lo acompañe. ¡Ay, el amor! Ahora volvemos a la nave de Bowser, donde los Koopas la están pasando muy chévere, hasta que su rey prepara a todo su ejército para informarles algo muy importante. Voy a pedirle a la princesa que sea mi esposa con una boda de cuento de hadas. Bowser quiere casarse con la princesa, por lo que todos quedan sorprendidos. Así llega a la conclusión que Bowser hace todo esto solo por amor, iniciando con su gran tema musical. Sí, el mismo que viste en TikTok repetidas veces, y la tienes hasta en la sopa. Pero este temazo es interrumpido por la noticia de que capturaron a Luigi, y de que Mario está acompañando a la princesa Peach para tratar de salvarlo. Es así como Bowser tortuga a Luigi. ¿Entienden? Tortuga, tortura. Porque Bowser es una tortuga, entonces él tortuga, no tortura. ¡Ah, qué cómico! Así Luigi termina de prisionero, conociendo a la estrellita de Mario Galaxy. El tiempo y la esperanza son una ilusión. Y también de prisioneros están los pingüinitos. ¡Oh, pito! Después de todo esto, Mario y Peach están decididos a encontrar el reino de los Kongs, para así poder derrotar a Bowser. Y en el camino, Tut se les une. Voy a protegerlos. Así comienza esta aventura, pasando por muchos emblemáticos mapas de los juegos, como la tierra de los Yoshis, y como el gran reino de los Kongs. Al llegar ahí, Peach pide ver al rey. Hemos venido a ver al rey. A lo que el gorila rubio acepta, y los lleva en su carro. Así llegando a donde se encuentra el rey, para pedirle sus tropas, y así vencer a Bowser. Pero gran King Kong, el rey se niega, al mencionar que no necesita champiñones. Ah, sí, está bien. Pero Mario le refuta que no se irán si no es con sus tropas, a lo que el rey le pide que pelee contra su hijo, que se trata ni más ni menos que de D.K., el famosísimo Donkey Kong. ¡Gracias, pectorales! Así, el rey pide que inicie la pelea. ¡Que se armen los pinches chingadasos! A pesar de la paliza que recibe Mario, este logra alcanzar el potenciador, convirtiéndose en un gatito, a lo que Donkey Kong no puede hacer nada, ya que Mario lo derrota súbitamente. Así consigue que Crankin' Kong, apoya el reino champiñón ofreciendo sus tropas. Y Peach está encantada con el valor de Mario, pero Donkey Kong dice que se dejó ganar. Así hacen el plan para llegar al reino champiñón mediante un atajo, por lo que usarán karts. Es así como los Kongs ayudan a Mario y sus amigos a customizar sus carros, dejándolos listos para llegar al reino champiñón, en conjunto con D.K. y todo el ejército de los Kongs. Así todos van conduciendo, hasta que en un momento llega el final del camino, y Mario se pone un poco nervioso, pero el rey le dice que no se preocupe, así llegan al camino del arco iris, dejándonos con esta referencia en esta escena tan hermosa. Por otro lado, Bowser practica cómo le pedirá la mano a la princesa Peach, cuando recibe la noticia de que Mario está volviendo al reino champiñón, por lo que envía a sus tropas para detenerlo. Así los Kongs tratan de defenderse de tal emboscada, pero los Koopas están arremetiendo contra todo. Mario trata de distraer al vehículo azul, que es el más pesado, pero recibe unos misilazos, quedándose así sin su carro. Y muy vulnerable, casi es aplastado, pero logra salvarse, y cuando está a punto de caer, llega Donkey Kong a salvarlo, logrando destruir aquella máquina. Pero este Koopa también no sabe lo que es rendirse, así que decide destruir todo el camino, por lo que Mario y DK caen al océano, donde el gorila queda inconsciente, y Mario le salva la vida. Posteriormente son tragados por un pez gigante, pero logran salir con los restos del vehículo de Donkey Kong. Mientras tanto, los Koopas reducen a todas las tropas del ejército Kong, mientras que Bowser observa que Peach es la única en lograr escapar. Así la princesa y Toad llegan al reino champiñón, Bowser viene en camino, quiero que todos evacúen. Llegando al castillo para alertar a todos sus habitantes de que evacúen la ciudad, mientras que estos dos deciden recibir a Bowser y a todo su ejército de Koopas. Así esta gran bestia le muestra la estrella de poder a Peach, y le menciona de que la robó para ella, ya que quiere proponerle matrimonio. Si me caso contigo, pero no lastimes a mi Kong. Aunque inicialmente Peach no quería, al final termina aceptando. Así también todos los Kongs han sido puestos en prisión para ser sacrificados. Por fin llega el momento de la boda, y vemos muchos easter eggs en forma de un huevo verde. Dejando esto de lado, todos están preparados para el matrimonio entre Peach y Bowser, donde la tortuga menciona que sacrificará a todos sus prisioneros por la boda. Aunque tal vez no haya boda, ya que la princesa Peach toma una florecita azul y se convierte en Elsa, y congela a Bowser, y detiene la muerte de los prisioneros, enfrentándose con los Koopas. En ese momento llega Mario, pero es derribado con un misil, pero eso no lo detiene, ya que él y Donkey Kong usan los potenciadores para enfrentarse al ejército de Bowser. Y Mario se vuelve un furry, al mismo tiempo de que Peach se enfrenta a todo este ejército, haciendo explotar al Rey Bomba perdiendo su potenciador, por lo que los prisioneros siguen bajando. Pero en ese preciso momento, Donkey Kong logra salvarlos. Bueno, con la excepción de Luigi que casi muere, pero Mario logra rescatarlo. Así los hermanos Mario logran reunirse nuevamente, y también DK y su padre. Aunque esta alegría no dura mucho. ¡Tensen el vil balazo! ¡Y destruyan el reino champiñón! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Por las órdenes de Bowser, un gran misil decide impactar sobre el reino champiñón, pero Mario logra obtener su atención, por lo que es perseguido por este mismo misil. Astutamente, el fontanero logra encontrar la tubería donde inició todo, así que dirige al misil hacia ese lugar, salvando así al reino champiñón. Pero esta explosión combina ambos mundos, y lleva al reino champiñón al mundo real, por lo que Brooklyn es casi devastada por la nave de Bowser. Justo ahí se encontraba Spike, quien huye inmediatamente, aunque después vemos que la estrella del poder llega a la ciudad, y con ella también Bowser, quien impacta fuertemente sobre Mario, dejándolo muy muy herido. En ese momento llegan sus amigos, quien intentan detener a esta bestia, pero no lo consiguen, por lo que Mario entra en un momento de reflexión, ya que está decidido a rendirse. Pero justo aparece el comercial que hizo junto a su hermano, lo cual lo motiva y decide volver a luchar en contra de Bowser, quien le está dando una paliza a Donkey Kong. ¡Déjalo monstruo! Pero justo ahí aparece Mario, causando la ira de la tortuga, pero Peach aprovecha el momento, y lanza la estrella hacia el fontanero. Inmediatamente Bowser intenta detenerlo, pero aparece Luigi, que increíblemente detiene su ataque. Así los Super Mario Bros. se lanzan sobre la estrella, quedando totalmente pulverizados, y lamentablemente no logran salvar a Brooklyn. Así los Super Mario Bros. con el poder de la estrella, se enfrentan en contra de Bowser. ¡Bárale, gordo! ¡Bárale, gordo! ¡Víjese a la verga! ¿Qué quieres perder? ¡Rocket Launcher! Así los hermanos Mario y Luigi logran derrotar a la tortuga Bowser. Peach le da un hongo de reducción, volviendo pequeño así a este monstruo. Así estos hermanos son reconocidos como héroes. ¡Mario, estuviste increíble! ¡Gracias, papá! Incluso Spike es el que más celebra la victoria de estos grandes hermanos, que lograron salvar Brooklyn y también al Reino Champiñón, dos pájaros de un tiro. ¡Tienes tu héroe favorito! Así termina esta gran adaptación del videojuego Mario Bros. con los hermanos viviendo ahora en el Reino Champiñón y listos para nuevas aventuras. Y así también finaliza el resumen. Muchas gracias por el apoyo y sin nada más que decir, quiero que recuerdes que yo soy relevante y tú también eres relevante.